Si se que estoy tomado Discúlpame que te llame hasta ahora Pero yo no puedo más Necesito oír tu voz Tomo para olvidarte Pero es contraproducente Más te recuerdo Te necesito amor No cuelgues por favor Espérate un minuto más Es necesario que escúchelo mucho Que te amo Yo te amo Perdóname por amarte tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname porque yo sin ti No sé vivir Cuando no estoy contigo Y ese daño está al aire Sé que estás allí Dime algo Mi cielo Que no te despertaste Cielo Sé que me estás escuchando Contéstame Yo te amo Yo te amo No cuelgues por favor Espérate un minuto más Es necesario Es necesario que escúchelo mucho Que te amo Que te amo Yo te amo Yo te amo Perdóname por amarte tanto corazón Por pensar en ti cada segundo Por no saber cómo olvidarte Perdóname por amarte tanto corazón Porque yo sin ti no sé vivir Cuando no estoy contigo Y ese daño está al aire Sé que estás allí Dime algo Dime algo Mi cielo ¿De qué te despertaste? Sé que estás allí Dime algo Mi cielo ¿De qué te despertaste? Música Música